Santa Brígida de Suecia En el año 1303 nació Brígida en Uppsala, Suecia. Desde niña tenía un gran gusto por escuchar biografías de santos las que eran leídas por su mamá. Cuando tenía 6 años se le apareció a la Santísima Virgen María. Desde ahí en adelante las apariciones fueron bastante frecuentes en su vida, hasta tal punto que ella llegó a creer que se trataba de alucinaciones o solo una mala jugada de su imaginación. Por lo que consultó con el sacerdote más sabio de Suecia de esos tiempos y él, después de estudiar determinadamente su caso, le dijo que podía seguir creyendo en esto, pues eran mensajes realmente celestiales. Cuando tenía 13 años asistió a un sermón de cuaresma, predicado por un famoso sacerdote misionero. Aquel hombre habló tan emocionado acerca de la pasión y muerte de Jesucristo, que Brígida quedó totalmente entusiasmada por nuestro Redentor. En adelante su devoción preferida será la de Jesucristo crucificado y su pasión. Un día rezando con todo fervor delante de un crucifijo muy chorriante de sangre, le dijo a nuestro Señor, ¿quién te puso ahí? Y oyó que Cristo le decía, los que desprecian mi amor, los que no le dan importancia al amor que yo les he tenido. Desde ese día se propuso hacer que todos los que trataran con ella, amaran más a Jesucristo. Por obligación de su padre, Santa Brígida se casó con Ulf, el hijo de otro gobernante. A pesar de ser un matrimonio arreglado, tuvieron un matrimonio feliz que duró 28 años. Tuvieron ocho hijos, cuatro varones y cuatro mujeres. Una de sus hijas es Santa Catalina de Suecia, otra gran santa de la nación. Un hijo fue religioso, otros dos se portaron muy bien pero su hijo Carlos fue un pícaro que la hizo sufrir toda la vida. Solo a la hora en que él estaba agonizando es que la santa logró con sus oraciones que él se arrepintiera y pidiera perdón de sus pecados a Dios. Dos de sus hijas se hicieron religiosas y otra fue bastante pecaminosa a tal punto que fue un martirio para su madre toda la vida. Brígida era la dama principal de todas las que colaboraban con el rey y la reina de Suecia, pero en el palacio se dio cuenta de que se gastaba mucho el dinero recaudado del pueblo en lujos y banquetes. La santa intentó llamar la atención a los reyes pero estos no le hicieron el mínimo caso. Entonces pidió permiso para salir y se fue con su esposo en peregrinación a Santiago de Compostela en España. En el viaje enfermó Ulf gravemente. Brígida oró tanto por su esposo que en un sueño se le apareció San Dionisio a decirle que Ulf sería sanado si ella se dedicaba a una vida santa. Ulf sanó y entró como religioso a un convento cisterciense. Pocos años después murió santamente dentro del convento. Durante una visión santa Brígida escucha que Jesús le decía yo en la vida sufrí pobreza y tú tienes demasiados lujos y comodidades. Desde entonces Brígida dejó todos sus trajes elegantes y comenzó a vestir como lo hacía la gente pobre. También empezó a dormir sobre unas duras tablas. Todos los bienes que tenía los fue repartiendo entre los pobres de manera que ella llegó a ser también muy pobre. Junto a su hija Santa Catalina de Suecia se fueron a Roma y en esta ciudad permaneció 14 años dedicada a la oración, a visitar a ayudar a enfermos, a visitar como peregrina orante muchos santuarios y a transcribir sus revelaciones que están contenidas en ocho tomos. Desde Roma escribió a muchas autoridades civiles y eclesiásticas y al mismo sumo pontífice ya que estaba ocurriendo el sisma de occidente. Estuvo dentro de la iglesia corrigiendo muchos errores y repartiendo consejos santos. Sus avisos sirvieron enormemente para mejorar las costumbres y disminuir los vicios de los pecadores. Por inspiración del cielo fundó la comunidad de San Salvador. El principal convento estaba en la capital de Suecia y tenía 60 monjas. Ese convento se convirtió en el centro literario más importante de su nación en esos tiempos. Con el tiempo llegó a crecer a tal punto de llegar a tener 70 conventos de monjas en toda Europa. Durante un tiempo estuvo visitando los lugares en donde vivió y murió Jesucristo y fue cuando recibió continuas revelaciones acerca de cómo fue la vida de Jesús. Las escribió en uno de los tomos de sus revelaciones. En Tierra Santa parecía vivir en éxtasis todos los días. Al volver de Jerusalén se sintió muy débil y el 23 de julio de 1373, ya teniendo 70 años de edad, murió en Roma con gran fama de santidad. A los 18 años de haber muerto fue declarada santa por el Santo Papa. Oración Venerada Santa Brígida de Suecia, abogada nuestra, acudo hoy a tu santa intercesión ya que mediante tus méritos alcanzados en la tierra y hoy en el cielo, el Padre oye tus ruegos por todos nosotros. Lleva pronto el mensaje de esta oración humilde y sincera al Creador, para que éste se digne con cederme material y espiritualmente lo que deseo conseguir. Santa Brígida de Suecia, sé clemente con mi dolor y mis necesidades. Sé pronta en responder esta oración. Tus méritos te han llevado a los altares eternos. Intercede por mí, que a un peregrino en este mundo soporto el dolor, la soledad y la difícil incertidumbre de esperar. Santa Brígida de Suecia, abogada de quienes suplican con humildades de su necesidad y sufrimiento, tome en tu corazón las palabras de esta oración. Gloriosa Santa Brígida de Suecia, eterna dulzura, ruego para que por medio de tu cercanía al Creador y por tus obras y fidelidad en la tierra, logre yo la perfección, la santidad y la gracia de hacer en esta tierra, la voluntad del Padre y después de esta vida, la gracia de poseer el cielo eterno. Bondadosa mujer y seguidora fiel, Santa Brígida de Suecia, alcanza para mí la alegría de su superar en este mundo con valentía y honor las penas, dificultades y adversidades que nos ofrece. Lléname de esa santidad y entrega sin condición que en esta tierra mostraste al Padre. Quiero expresarte mi gratitud y alegría por tu bondad y amor hacia quienes te buscamos como mensajera ante el Padre. Gloriosa Santa Brígida de Suecia, ruego para que, a través de tu mediación, el buen Dios ponga su mirada sobre mi ser. Conceda lo que pido en esta oración y me devuelva la esperanza perdida y la alegría que el mundo me ha negado. Amén. Santa Brígida de Suecia, patrona de Europa, Suecia y de las viudas, ruega por nosotros.